Jalisco La perla más rara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Y me gusta Escuchar los mariachis Cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan Esos guitarrones Y echarme un tequila Con los palentones Ay Jalisco No te rajes Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pechear este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor A mujeres Jalisco Jalisco Primero Lo mismo en los alques Que hay en la cañada Mujeres muy lindas Rechuladas de cara Así son las hembras En Guadalajara Jalisco Jalisco se quiere a la muerte Porque es peligroso Querer a la mala Por una morena Echar mucha mala Y bajo la luna Cantar en chapana Mujeres muy lindas Mujeres muy lindas Mujeres muy lindas Ay Jalisco Mujeres muy lindas Mujeres muy lindas Mujeres muy lindas Si sostenedores No admiten rivales En cosas de amores Es por un buen traje de echar Traer su pistola Fajada en el cinto con una guitarra echar mucho tipo y a los que presumen quitarles el hipo ay Jalisco no te rajé me sale del alma a gritar con calor abrir todo el pecho, pechear este grito grindo es Jalisco palabra de honor